Rosada, llega el Presidente de la Nación, va a encabizar la primera reunión del Comité de Crisis debido al conflicto de Medio Oriente. Estamos en vivo y en directo. Jessy, todo tuyo. Carlos, equipo, así es, muy buenas noches a todos. Aquí está llegando directamente el Presidente luego de su viaje por Miami, directamente aterrizó aquí a Ezeiza y se vino directamente para la reunión que tiene justamente prevista con, por lo menos, algunos del Gabinete, directamente, no van a estar todos, pero sí van a estar las figuras más importantes para poder justamente tomar una posición con respecto al conflicto de Medio Oriente. Acá vemos cómo está llegando justamente uno de los autos que lo trae directamente al Presidente luego de arribar de su viaje en Ezeiza, ¿no? Él viene de la recorrida que estuvo haciendo, incluso canceló el viaje que iba a hacer para Dinamarca para reunirse directamente con la cúpula más importante del Gabinete. Bien, estamos en vivo y en directo en el lugar Casa Rosada. Llega el Presidente de la Nación, Javier Milay, Casa Rosada. La primera reunión del Comité de Crisis. Esto es lo que está sucediendo ahora en la Casa Rosada. ¿Qué va a pasar y por qué tanta urgencia con respecto a esto? Así es, bueno, se va a juntar el Presidente con parte de su Gabinete. Recordemos que Diana Mondino está en viaje a Brasil para reunirse justamente con autoridades del país vecino, que Luis Petri está en el viaje por Dinamarca. Se va a anunciar básicamente de forma oficial, ya se está hablando en puertas adentro de Casa Rosada, que el nivel de preocupación es alto en edificios de la comunidad israelí y también que va a haber refuerzos de las fuerzas de seguridad en la frontera. Esto sería lo que se va a confirmar en minutos, no más, luego de la reunión de Gabinete. Bien, ya está con nosotros también Claudio Lozano. Claudio, gracias por estar muy gentil de su parte. Presidente, diputado, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué una reunión de comité de crisis en este momento? Y el Presidente dice, suspendo todo y vuelvo a Buenos Aires. Bueno, creo que porque uno de los tantos disparates de este gobierno ha sido alinearnos de manera absurda y ridícula con, primero con el Estado de Israel y con los Estados Unidos. Un Estado de Israel que ha tenido una respuesta absolutamente desproporcionada frente a lo que fue el ataque de Hamas, un Estado de Israel que ha sembrado un acto prácticamente de terrorismo estatal sobre la franja de Gaza, una estrategia de limpieza étnica, un Estado de Israel que ha sido repudiado en Naciones Unidas por la totalidad de las naciones, con la sola excepción de Argentina, Estados Unidos y Paraguay. Todo el resto de las naciones ha cuestionado la actitud de Israel y entre otras cosas ha desbordado el conflicto en la franja de Gaza atacando a Irán a través del bombardeo que hizo en Siria en la embajada iraní y frente a esto se abre un conflicto mucho más importante en donde Argentina lamentablemente por esta absurda definición gubernamental queda involucrada. En ese marco aparece el temor, por eso el comité de crisis y por eso este tipo de definiciones, pero la verdad que es un escenario en el cual la Argentina no tendría que estar metida de la manera en que lo está. Bien, estamos en vivo y en directo en el lugar en la Casa Rosada, ahí está Jessy. Jessy, llegó el presidente de la Nación, ¿qué pasa con Javier Milei y el comité de crisis que se reúne en instantes nada más en ese lugar? Jessy. Bien, el presidente de la Nación acaba de llegar, hay que destacar que hasta el momento había llegado Eduardo Serenellini, el secretario de Medios de Comunicación. La reunión, esta reunión está prevista para las 20 horas, así que eso también es importante para destacar porque falta que lleguen más funcionarios para poder determinar qué posición toma la Argentina con respecto al conflicto en el Medio Oriente. También, bueno, destaquemos de que Luis Petri, si bien no va a estar presente en esta reunión, va a estar de manera virtual, al igual que justamente estaban mencionando, justamente con respecto a la salida de Diana Mondino, que también tuvo que viajar a Brasil, ella va a estar de manera virtual, al igual que Luis Petri. Bien, estamos en vivo y en directo, esto es lo que va a suceder, Fede, Luis Petri y Diana Mondino no participan de manera presencial. Diana Mondino viaja a Brasil, tiene una reunión en Brasilia, y uno de los puntos que va a tocar allí en Brasil está vinculado a lo que sucede en la triple frontera, porque Brasil también ya avisó, y es más, levantó una oficina en los últimos meses, Lula, levantó una oficina del lado brasileño de la triple frontera debido a la amenaza permanente del lugar. Fede. Zona peligrosa, más teniendo en cuenta los antecedentes de la Argentina, recordemos atentado a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. En relación a estos atentados, Casación dijo en la semana, falló justamente, y dijo que la República de Irán fue responsable del atentado a la AMIA, y también dijo lo siguiente, que Argentina puede ser susceptible de nuevos ataques, así que atención, es un momento para tener suma cautela a nivel internacional, como decía Claudio Lozano, también hay que ver la posición que toma la Argentina, que si bien el presidente tiene una posición pro-Israel, es un problema complejo que no debería importar. Bien. Carlos, ¿por qué Javier Milei toma la decisión de encolumnarse detrás de Estados Unidos y de Israel en este punto? Es una decisión que ha hecho en reiteradas oportunidades, es una posición que desde mi punto de vista es totalmente improvisada, digamos porque nuestro querido país no tiene una política exterior, pasamos en una década de las relaciones carnales a la otra polarización, entonces no hay una política exterior, la hemos escuchado también en la canciller, ¿viste? Sí. Ahora, a mí me da la impresión que también hay algo de realidad que pueden suceder las cosas, porque fíjate vos que dos días antes sale el recurso de casación, ¿sí? Haciendo estas implicaciones que se estaban relatando acá, y yo te diría que gente que ha estudiado, ha visto el fallo, etcétera, etcétera, sostiene, no soy yo, yo no lo he visto, pero sostiene que es una decisión de orden político mucho más que jurídica. Bien. Es decir, no hay elementos suficientes, y lo ha dicho una persona que es judía, además, que no hay elementos suficientes como para producir ese pronunciamiento. Bien. Ahora, Claudio, ¿por qué Argentina no mantiene su posición de neutralidad en un conflicto de estas características? Porque hay una decisión de política exterior del gobierno nacional que es el alineamiento incondicional con los Estados Unidos-Israel. Es una decisión tomada. Pero yo quiero aclarar lo del fallo de casación. Sí, lo dirán. En el fallo de casación no hay ninguna evidencia concreta que involucre a la República de Irán. No la hay. Lo único que hay claro en el fallo de casación es el encubrimiento del Estado argentino en el proceso de investigación del caso de la AMIA. Y claramente, es interesante lo de la triple frontera, porque si hay algo que sí se sabe, que en el caso de la AMIA, Argentina tuvo alertas de aproximadamente seis países del mundo, entre ellos Brasil, respecto a qué ese atentado se iba a producir. Y no solo que no se tomó ninguna actitud, sino que en el propio proceso del atentado está involucrada los propios servicios de inteligencia del Estado argentino. Por lo tanto, acá hay una operación política para alinear a la Argentina en torno al eje Estados Unidos-Israel, que es algo del cual la Argentina debiera salir para recuperar esa bandera de neutralidad que siempre se tuvo en materia de política exterior. Bien, hoy se reunió la ONU de manera urgente, hubo una reunión, y están analizando cuál va a ser la posición con respecto a esto. Y también, a raíz de lo que contaba usted, Claudio, con respecto a esto, a la neutralidad y los avisos, Estados Unidos le dijo a Israel, ojo que en unos días Irán los va a atacar. Y efectivamente sucedió. Lo mismo había hecho Fede con respecto a Rusia, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo, a través de su vocero, a Rusia, guarda que pueden tener un conflicto importante, y lo tuvo. Y estamos hablando de lo que sucedió hace unos días nada más, sí, en uno de los shoppings más importantes de Moscú. Dame un segundo, Fede, con respecto a esto para ver qué va a hacer Diana Mondino, y vamos a ida en la Casa Rosada. Jessy, estás en la Casa Rosada, empiezan a llegar los funcionarios, tuyo. Sí, de a poco empiezan a llegar los funcionarios, y con respecto a Diana Mondino, que estaban mencionando, ella no solamente está en Brasil, sino también tiene, o por lo menos le encomendaron como tarea, contactarse con Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Israel, justamente para buscar un apoyo en América Latina, y en esto mismo, ¿no? Para posicionar a la Argentina en medio de este conflicto bélico que se está presentando en estos momentos. También, algo para agregar, algo que también justamente el presidente busca, es alinearse a algunos países del G7 y a Estados Unidos, que es lo que viene mostrando en estos últimos días. Bien, estuvo en Miami hace poco. Iba a ir a Dinamarca, Fede, el presidente de la nación, a probar los aviones que acaba de comprar la Fuerza Aérea, por eso está Petri en Dinamarca, porque compró aviones, sí, en Dinamarca, que en realidad son aviones de Estados Unidos, que los trae a través de Dinamarca. Aviones usados. Usados, exactamente. Dejamos de comprar los aviones nuevos de China para comprar aviones usados norteamericanos. Norteamericanos que van a Dinamarca y que de Dinamarca vienen hacia la Argentina. Dinamarca ya los usó. Ya los usó. Lo saca de ese servicio. Exacto, pero son de Estados Unidos. El gobierno elevó el nivel de alerta alto. Es el nivel de alerta para todas las entidades vinculadas a la comunidad judía en la Argentina, pero también habla de la frontera, sobre todo de lo que es la triple frontera, Fede. También de fronteras y aeropuertos, así que atención que puede haber un refuerzo en las próximas horas. Ya se están disponiendo justamente que en cada lugar, en cada aeropuerto y en las fronteras, recordemos que Argentina igualmente tiene una extensa frontera, va a ser complicado también abarcar toda la frontera, pero ahí va a ser hincapié el gobierno. En relación a lo que decías vos con el tema internacional, nadie quiere una respuesta de Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia, porque también Irán es el principal proveedor de petróleo de Rusia. Y de gas. Y de gas, claro, por eso nadie quiere, y un conflicto, un agravamiento del conflicto en Medio Oriente podría ser justamente ruinoso para las economías, no solamente argentinas, sino de la región. Diana Mondino ya dijo que las 10 personas, los 10 argentinos y argentinas que viven en Irán van a ser trasladadas, las van a sacar del país, están trabajando en Cancillería para ver cómo sacan esas 10 personas que viven en Irán en este momento. Las imágenes que estamos viendo es lo que sucedió ayer. Esta es la imagen, sí, esta lluvia de drones que estaban cargados de bombas y que cayeron, o que pretendían caer, mejor dicho, sobre Israel. Interceptaron el 99% de las amenazas aéreas, con este dispositivo especial que tiene Israel, este dispositivo de defensa que tiene 170 drones, así se dice, quisieron caer sobre suelo de Israel. No cayeron debido a lo que es la defensa israelí con respecto a esta nueva modalidad que tiene de o desviar o de hacer caer a ese drone fuera de lo que es el territorio israelí. Vero, te consulto con respecto a lo que es la seguridad en distintos organismos o entidades judías. ¿Qué es lo que tiene que hacer la entidad para pedir más seguridad? ¿A quién debe llamar? No, en principio yo creo que deberían consultarlo justamente con cada una de las embajadas, para poner más seguridad en cada uno de los lugares. Bien, ahora Pablo, la seguridad vinculada a esta entidad, por ejemplo, ¿cómo hace la policía para decir, bueno, a esta entidad doan 10 y a esta entidad van 20? ¿Cómo se decide eso? No, bueno, la comité de crisis tiene que ver más que nada con la seguridad que tienen que tener las entidades o las instituciones dentro de la Argentina. Y tengamos en cuenta los antecedentes que acaba de decir acá, los atentados del 17 de marzo del 92 y el 18 de julio del 94. Por lo cual, puede haber un peligro, más allá de los lineamientos políticos, esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con la seguridad interna. ¿Tiene que ver? La seguridad, bueno, más allá de esas cuestiones, tiene que ver con la seguridad interna. ¿Por qué se produjeron esos atentados? No fue porque cayeron del cielo. Bueno, evidentemente porque hubo una franja política anterior a esta que fue permeable, es punto. Pero más allá de eso, lo que vos decís, Pablo, también lo que dice Carlos, o sea, por algo pasó, o sea, no fue algo al azar. ¿Qué partido político estaba en turno? Vamos por ese lado, pero no es el hecho. Acá la seguridad de las personas. Claro, pero en aquel momento se habló mucho con respecto al gobierno de Carlos Saul Menem, que estaba vinculado a una situación, por ejemplo, transferencia tecnológica misilística que no se cumplió y después entonces se fueron generando estas cuestiones. Bien, Jessy, estamos en casa de gobierno, tuyo. Bien, más allá de Eduardo Serenelini, obviamente se espera la llegada del jefe de gabinete, Nicolás Pose, también va a estar en el lugar de Diana Mandino, que no va a estar, bueno, de manera presencial, Leopoldo Saores, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, y obviamente se espera también la llegada de Santiago Caputo y Nicolás Caputo. Así que estamos... Nosotros acá, a la espera de que vayan llegando, de a poco están llegando los funcionarios, recordemos que este comité de emergencia se llevará a cabo a partir de las 20 horas. Bien, a partir de las 20, la reunión en Casa Rosada. Claudio, con respecto a esto, a lo que es la decisión de este comité de crisis, ¿a la Argentina puede estar metida en una situación complicada con respecto a la seguridad de lo que pasa en Israel hoy? Bueno, casualmente la política exterior del gobierno no hace más que habernos involucrado en ese conflicto. Y vuelvo a insistir, en el caso anterior, que es el caso Menem, a Méndelas, del involucramiento, digamos, tuvimos otros elementos, como el tráfico de armas o la voladura de la fábrica de Río Tercero en Córdoba. Y vuelvo a insistir, hubo una complicidad del propio Estado argentino con los atentados. Por eso señalé el punto que señalé. No es solamente el tema externo, es también lo que se resuelve internamente. Entonces, a mí el tema del comité de crisis y el refuerzo de la seguridad en el marco de un gobierno que se alineó de esta manera me genera una profunda inseguridad. La inseguridad, primero, de la decisión política externa tomada y, segundo, respecto a cómo van a manejar los organismos de inteligencia por parte de las definiciones que tomen. Bien, Fede, también hay una situación con respecto a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich avisó también que iba a colocar una oficina muy cerca de la triple frontera, una oficina más vinculada, obviamente, a los servicios de inteligencia o a aquellas personas que trabajan para los servicios de inteligencia en el Ministerio de Seguridad debido a esto. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, la Argentina tiene que también situarse en las prioridades. Tiene, básicamente, que cuidarse a reforzar la inteligencia. Argentina, igualmente, no está en el concierto de las naciones que puede ser determinante en este conflicto. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con la posición que toma el presidente Milley y la Argentina. Recordemos, con el conflicto de la Guerra del Golfo, Menem enviando las corbetas, básicamente, a un lugar donde no hacía falta enviarlas. Por eso hay que tener sumo cuidado y el gobierno tiene que reforzar, básicamente, la seguridad interna y hacer mucha inteligencia. Bien, ahí voy. Claudio, me llama Jessica. Estamos en vivo y en directo en Casa Rosada. Estamos ahí en la puerta. Jessica, ¿qué pasa? Bien, por ahora seguimos aguardando por la espera de que lleguen los demás funcionarios. Hay movimiento de a poco, pero estamos todavía aguardando que lleguen todos los que faltan. Patricia Bullrich también es una de las ministras que tiene que estar llegando en cualquier momento, incluso es una de las más importantes en este gobierno y sobre todo por la función que va o la posición que va a tomar la Argentina, que claramente hasta el momento el presidente lo viene mostrando, viene apoyando las medidas que viene tomando Israel. Así que también en ese sentido hay que ver qué es lo que plantea Patricia Bullrich como también los demás funcionarios, como por ejemplo Santiago Caputo, incluso Nicolás Caputo. Bien, ahora, ¿no hay movimiento? ¿Hay mucha seguridad en el lugar también, Ceci? Más allá de que es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, pero hay más seguridad de lo normal. Hay mucha más seguridad de lo normal. También hay que destacar que esto comenzó por lo menos hace más o menos dos horas, por lo menos antes de que llegue Milley, que justamente su avión partió desde las 9 de la mañana, acá llegó hace un ratito, hace unos minutos, y ya se veía el movimiento de la seguridad que está justamente llevando adelante en este día tan particular, que claramente un domingo que no era esperado, pero de a poco se van, incluso van llegando más personal de seguridad a la Casa Rosada, esperando justamente a que siguen los más funcionales. Sí, claro. No, no, solo agregar un elemento que pareciera distante, pero que es determinante, que es la desesperación del gobierno por la obtención de apoyo financiero, y básicamente el apoyo del fondo y de los Estados Unidos para el apoyo financiero. No es independiente de esto tampoco el alineamiento estrecho que el gobierno ha tomado con los Estados Unidos e Israel y las posiciones que están exsobreactuadas del propio presidente, tomando el punto que mencionaba acá el amigo, digo, claramente Argentina no incidiría en este conflicto, pero lo que tenemos es un presidente que sobreactúa como si tuviera alguna capacidad para incidir en lo que allí se está discutiendo. Pero digo, no es independiente de esto la desesperación de un gobierno que quiere divisas para su estrategia económica y de dolarización en curso. O sea, lo que usted dice es, se reúne con Estados Unidos y dice, Estados Unidos le dice a mi ley, ¿esto y te doy plata? Lo que digo es, es peor todavía. Es una sobreactuación en la búsqueda de que Estados Unidos ponga lo que igual no va a poner. Bien, Carlos. No, simplemente es anecdótico. Pero realmente tratar de manipular una información de una presunta separación amorosa con la dama que está el presidente de la nación y después manejarlo a través de algunos medios como que es una razón de seguridad. Bien, perdón, Carlos. Ingresa Franco. Sí, Jessy. Está llegando justamente, bueno, por un lado llegó Guillermo Franco, se acaba de ingresar en este momento, en este preciso momento, acaba de ingresar a la Casa Rosada justamente para reunirse mientras estamos viendo cómo van arribando más funcionarios a la espera también de que estén todos para poder comenzar esta reunión. Bien, ya está Franco en el lugar. Ya llegó, sí, Franco al lugar. Esto es lo que estamos viendo. Ataque de Irán a Israel, comité de crisis, reunión a partir de las 20. Franco ya está en el lugar. También estamos comunicados con el analista internacional Alejandro Larragaray. Gracias, Alejandro, por atendernos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el comité de crisis? Bueno, escuché por ahí, recién estaba en la previa. Buenas tardes, saludos ahí a vos y a todo el equipo. Gracias. A los colegas que están ahí sentados. A ver, escuché, hay una palabra sobre la actuación y es básicamente lo que estamos viendo. La Argentina, que no es un actor estratégico en este conflicto, tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es la puesta en acción de una hipótesis de conflicto que tiene décadas ya. Hace décadas que vienen estudiando la hipótesis de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel con la participación de Estados Unidos, que también vienen estudiando, realizando ejercicios militares. Es una hipótesis de décadas de estudio y la Argentina se suma hoy en el marco de un nuevo alineamiento estratégico, diría hasta un poco más irracional que lo que fue el menemismo por las características del gobierno de turno, que realmente pone en peligro la estrategia o la falta de estrategia nacional frente a la política exterior, una sobreactuación que no solo nos pone en peligro a los argentinos, a las instituciones y al relacionamiento de Argentina con algunos sectores del mundo, en un mundo multipolar, ya no es Estados Unidos quien dirige el mundo, sino que está mucho más disputado, sino que también pone en riesgo al propio gobierno. No estamos en el juego de la diplomacia, de los discursos. No es, voy a decir, voy a ser crudo en esto, no es joda una guerra, sobre todo en Medio Oriente, y no podemos salir a hacer declaraciones, a armar comités de crisis, así, en una situación que no corresponde, es imprudente, y un gobierno en estas situaciones tiene que ser responsable, tiene que ser prudente, y más allá, digo, con esto cierro la idea, más allá del alineamiento decidido en este nuevo péndulo hacia el extremo en la política exterior, bueno, estas cosas son innecesarias y peligrosas para el país. Bien, Alejandro, dame un segundo, porque estamos en la Casa Rosada y se ve movimiento, algo inusual para un domingo a esta hora, esto no sucede un domingo a esta hora, estamos viendo, siguen llegando los funcionarios, ahí está Jessica, Jessy, tuyo. Sí, así es, Carlos, acaba de llegar Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, también se sumó Manuel Adorni y el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Por el momento ya están, básicamente, los más importantes para llevar adelante este comité de emergencias, mientras aguardamos todavía igual la llegada de más funcionarios, pero los más importantes del gobierno de Emilei ya están en Casa Rosada. Bien, Fede. Sí, ojo con creer que la política es un juego de tech donde tengo amigos y hay que atacar un enemigo en común, porque acá en Argentina tenemos varios conflictos, lo veíamos hace un rato, inseguridad, pobreza estructural, pero no tenemos el tema religioso, acá conviven todas las religiones sin ningún conflicto, ojo con eso, porque puede traernos más de un dolor de cago. Bien, recordemos que por ejemplo el presidente Javier Milei también habló con respecto a la guerra Ucrania-Rusia y se encolumnó de entradas de Ucrania, dijo, es más, vino el presidente de Ucrania a la Argentina y ahora, ya se hablaba antes de esta situación, se hablaba de un viaje de Javier Milei aquí, o a Ucrania, mejor dicho, para devolverle la gentileza al presidente de Ucrania. Ahora, Claudio, con respecto a esta situación, ¿hasta qué punto puede llegar el conflicto o hasta qué punto Argentina puede estar metida adentro de este conflicto? Bueno, vuelvo a insistir, Argentina no tendría por qué estar involucrada en este conflicto, no incide en este conflicto, estamos en alguna medida, además, digo, es un mundo en disputa el que hay hoy, hay una potencia como Estados Unidos en problemas, hay una potencia emergente como China, hay disputa de mercados, hay disputas que involucran guerras en diferentes zonas del planeta, el conflicto Irán-Israel es un conflicto muy complejo que lleva a que los propios Estados Unidos están tratando de frenar Israel para evitar que esto se transforme en una conflagración mucho más relevante, digo, es un tema demasiado delicado y uno siente que está gobernado por un conjunto de dementes e improvisados, esto es lo que tenemos que están jugando con fuego directamente, este es el problema, no es que estemos involucrados como país, no incidimos, nos están poniendo en esta situación. Bien, Alejandro, ¿por qué crees que Argentina juega este papel a nivel internacional? ¿Por qué este alineamiento crees vos? Bueno, a ver, en la historia de la política exterior no siempre, pero en algunos momentos hemos ido hacia los extremos en forma pendular, el extremo que conocíamos hasta el día de hoy era el menemismo, con ese alineamiento extremo con Occidente, hoy lo tenemos aún más en extremo en un posicionamiento casi irracional, ¿no? Me parece que esto es una decisión casi diría personalísima del presidente Milley en su apego emocional incluso y espiritual a las posiciones más extremas incluso de los israelíes y eso no es sano para la Argentina, no es sano para el presidente tampoco y no es bueno para los argentinos. A ver, hay muchísimos aliados que forman parte de Occidente que manifiestan el respaldo al derecho de Israel a defenderse, pero que incluso han criticado las acciones extremas que ha tomado Israel en Gaza y han llamado un alto al fuego y han llamado a la paz. A ver, la tradición pacífica de América del Sur no puede romperse más aún en estos momentos y ahí coincido con Lozano que recién lo escuchaba estamos en una situación de preguerra mundial y si no tenemos un conflicto mundial desatado es porque está funcionando todavía la disuasión nuclear. Si no tuviéramos la disuasión nuclear hoy estaríamos en un conflicto desatado con la participación directa de las potencias. Entonces, reitero, no hay que sobreactuar, estamos yéndonos fuera del terreno de la prudencia y de lo que deberíamos hacer estratégicamente en base a lo que somos. Uno actúa en base a sus capacidades en estrategia, en estrategia política, en estrategia incluso militar. Uno actúa en base a sus capacidades, en base a sus aliados y en base a los contrincantes. Argentina no tiene nada que hacer en este conflicto para involucrarse de la forma en que lo está haciendo. Bien, Carlos, ¿vos crees que al presidente de mi ley y sus asesores le dicen no te metas en esto y él no le descontesta o le dicen metete en esto y él les hace caso? No, yo creo que está llevado, no sé, precisamente no lo sé, pero lo que yo creo es que él tiene un posicionamiento, una idea fija por distintos motivos, por el dinero que necesita, por sus convicciones, porque también esto expande una cuestión religiosa que él la juega de una manera muy, muy, muy equívoca, no clara, entonces la verdad es que yo creo que es decisión de él. De él, no del contexto. Yo creo que en ese sentido no quiero faltar el respeto, pero que es un cabezadura. Bien, Jessy, estamos en Casa de Gobierno, estamos en la Casa Rosada, ahí en la explanada, estás en vivo y en directo en el lugar, siguen llegando funcionarios. Sí, siguen llegando funcionarios, falta exactamente alrededor de 25 minutos, 20 minutos para que comience esta reunión que, en la cual ya llegó el presidente de la Nación, también, bueno, a los minutos que llegó él, llegó, bueno, Patricia Bullrich, el vocero presidencial Manuel Adorni, también Nicolás Poce y Eduardo Serenelini que fue el primero en llegar, estamos hablando justamente del secretario de medios, hay que ver si se van a sumar más funcionarios, más allá de los que mencionamos, porque en teoría o por lo menos lo que estaba previsto era justamente que sean, o los que estén acá presentes, los rangos más importantes del gabinete. Y algo también para agregar con respecto al conflicto que se está llevando adelante es que también por decisión justamente de Argentina se cerraron ya varias embajadas como la de Israel, Irán, el Líbano y Siria justamente para tratar de prevenir que el conflicto siga escalando a mayores. Bien, y el presidente de la Nación mandó a pedir este mapa. Este es el mapa que tiene el presidente de la Nación con respecto al conflicto que sucede en Oriente Cercano, algunos le dicen Oriente Cercano, otros le dicen Medio Oriente, pero es esto, acá está Israel, acá estamos viendo a Irán, algunas o algunos drones salieron de Terán, otros no tanto, otros dicen que no salieron del lugar. De muchos países. De muchos países. Claro, esto no pasa. Pero esta es la imagen del conflicto que sucede en Israel. Acá se mete, Milei se mete acá, dijo yo voy acá. Más allá de lo que decía Claudio Lozano con respecto si es un ordenamiento o es una orden mejor dicho de algún organismo del presidente de Estados Unidos. Milei entra acá, Milei entra en este conflicto y este conflicto tiene el 1 de abril de 2024 el ataque israelí al consulado iraní en Damasco mata a 12 personas incluidos dos generales de alto rango, esto tiene que ver con las fuerzas militares o las milicias de Irán. Esto es la sigla que marca lo que es la milicia de Irán. Acá se mete Milei, en esto se mete Milei, se mete el 3 y el 14 de abril de 2024 la base aérea israelí Nevatín es alcanzada por al menos 15 15 misiles que causan daños menores pero la mayoría son interceptados. Acá se mete Milei, Fede. Sí, básicamente se mete en un conflicto que no nos corresponde por historia, por región y bueno, justamente también hay que analizar las repercusiones económicas que puede traer un conflicto a esta escala, conflicto que puede traer un comercio internacional en baja, ya deprimido por la pandemia puede agravarse aún más y también con el tema energético, el tema petróleo y también gas lo que veníamos diciendo lo cual si se desata un conflicto en Medio Oriente podrían no venir tan temprano más temprano que tarde las inversiones en energía que tanto quiere Milei y tanto desea su gobierno. Bien, Claudio, ¿por qué se mete acá? ¿por qué entra acá en todo este conflicto entra Javier Milei? Yo quería aclarar, yo no estoy diciendo que esté cumpliendo la orden de nadie, yo estoy diciendo que sobreactúa en función de componentes religiosos, las fuerzas del cielo, acá también tenemos un presidente que se acerca a criterios de carácter teocrático, ya sea por la suma del poder público que busca, sino por el nombre de quien se supone que lleva adelante el gobierno. El tema de la sobreactuación en el alineamiento con Israel y con los Estados Unidos tiene fundamentos en sus convicciones ideológicas, religiosas y en sus necesidades económicas en función del alineamiento que él tiene con los Estados Unidos y el fondo. Busca dinero también, pero Dios no es que le den una orden, vuelvo a insistir, es una sobreactuación imprudente, pero además ineficaz. Cualquier estrategia seria en términos de política internacional no recomendaría esto incluso desde la misma posición. bien, Jessy, estamos en casa del gobierno, estás en la esplanada, tuyo. Bien, acaba de llegar Mario Russo, perdón, el Ministro de Salud y también acaba de llegar Santiago Caputo que se sumó a esta reunión de emergencia. Se están sumando de a poco, están llegando todos los funcionarios para comenzar esta reunión a las 20 horas, faltan solamente 20 minutos para que comience esta comitiva. Bien, estamos ahí, reunión especial, tendrían que estar por ejemplo los ministros, digo yo, me imagino los ministros de seguridad o secretarios de seguridad de algunas provincias, creo, tendrían que estar como decía vos Pablo la fuerza de seguridad y yo pretendo que sí. Tendrían que estar ahí. Yo creo que hay una información que está faltando porque más allá de la sobreactuación que pueden decir los invitados y compartir o no, yo creo que hay una información por ahí que no la tenemos. Así como Estados Unidos brindó información de que iban a ser atacados, ¿quién dice que no tengamos información respecto al servicio de inteligencia de Estados Unidos sobre alguna situación que pueda ocurrir acá en Argentina y veamos los antecedentes? ¿Puede pasar? Sí. Entonces se genera una situación de crisis, en este caso un comité de crisis para prevenir cualquier ataque y tengamos en cuenta que tenemos embajada de Israel, embajada de Irán, embajada de la Rusia, embajada de Ucrania, o sea, tenemos situaciones acá en la Argentina que tienen que ser sobrevaluadas. Bien, Alejandro, Alejandro, ahí voy con vos, ahí voy, Carlos, también. Jessy, siguen llegando funcionarios, tuyo. Sí, siguen llegando funcionarios, acaba de llegar la vicepresidente, Victoria Villarruel, acaba de justamente de llegar a la Casa Rosada para también sumarse a esta reunión de comitiva. Sí. Faltan algunos funcionarios más, pero de a poco ya están llegando todos y esto en cualquier momento quizás hasta incluso empieza antes del horario previsto. Bien, ahí estamos viendo... Ahí la vemos justamente con un tapado color marrón. Sí. Está en la puerta ella justo por ingresar preparada ya directamente para comenzar con esta reunión. Bien, ahí la estamos viendo. Llegó la vicepresidenta llega Villarruel a la Casa de Gobierno. Reunión. Mi ley encabeza una reunión de urgencia en Casa Rosada vinculada a lo que sucede en el conflicto de Medio Oriente. Mi rey sigue al comité de crisis. Dijo que iba a crear dos comités de crisis, Fede, y no uno. ¿Por qué dos? Ahora voy, Ale, con vos también con respecto a esta situación y por qué dos, se habla de dos y no de uno. Fede. Se habla de estos dos comités de crisis que en principio también y tomo lo que dijo Pablo recién, en las próximas horas se anunciaría una reunión entre los ministros de seguridad de todo el país. ¿Por qué? Porque hay un informe ministerial estratégico que en las próximas horas, en los próximos minutos, perdón, le entregarían al presidente argentino Javier Milei para analizar las nuevas políticas a seguir en materia de seguridad interior. Bien, ¿cómo, desde lo psicológico, cómo actúa un presidente cuando dice tengo que tomar una decisión que puede llevar a una situación extrema, a una situación de vulnerabilidad con respecto a la seguridad de los ciudadanos? ¿Cómo impacta esto? Entendemos que alguien que ocupa un cargo tan alto como presidente de una nación debería de estar preparado o capacitado como para, en estos casos, tomar decisiones que sabemos no siempre son las acertadas. Ahora, me parece que hay un dato que se nos está pasando como argentinos que es que jamás es una organización que es la que ataca a Israel que es uno de los brazos que sabemos financia Irán. y que a uno y al día al momento actual tenemos ciudadanos argentinos que están secuestrados en la franja de Gaza, por eso creo que no es tan ajeno como me gustaría pensar que estamos involucrados. Bien, Alejandro, ¿cómo es esta situación con respecto a lo que dice el doctor? Esto es, ¿por qué está esto? ¿Por qué, por ejemplo, pasa lo de los 10 secuestrados que todavía están en Gaza? ¿Qué crees vos que pasa con esa situación? No, a ver, como todo gobierno prudente y como varios países del mundo que han tenido ciudadanos secuestrados por jamás, el reclamo por el regreso con vida de los ciudadanos de los con nacionales al país, desde la liberación a apoyar las negociaciones para liberar los rehenes, pero lo que yo veo en forma imprudente y una cuestión que es más emocional que estratégica hay que diferenciar, ¿no? Lo que es estrategia nacional, estrategia política, estrategia de seguridad, incluso estrategia militar, de lo que es decisión emocional por un fanatismo religioso y por querer formar parte o participar de un conflicto al que no te invitaron. Argentina no tiene que involucrarse en forma directa de este conflicto y yo creo que por el apego extremo del presidente en su persona hacia la cuestión religiosa en Israel o hacia el gobierno de ultraderecha Israel, bueno, nos puede llegar a meter imprudentemente en un involucramiento más directo en un conflicto en el que no debemos, no nos conviene estratégicamente. A ver, el sistema internacional funciona por cooperación, por conflicto y por intereses nacionales, ¿no? Digo, son algunas de las variables. El sistema es anárquico, es decir, que no hay un gobierno mundial que ponga las reglas para todo el mundo. Los grandes actores, las grandes potencias son las que van dirigiendo los hilos y que determinan e influencian el comportamiento de los más pequeños y los más pequeños tienen que manejarse en base a su interés nacional y en base a sus capacidades pensando en el bienestar de su población y no adecuando, no optando y tomando posiciones externas de terceros, es decir, la política exterior de Israel como si fuera nuestra política exterior. Es un error, es imprudente y es peligroso para nuestro país. Bien, Claudio. No, no, respaldando lo que se viene diciendo, que tanto desde el bienestar de nuestra población como desde la recuperación de los argentinos que están secuestrados, lo que menos convendría es involucrarse como se ha involucrado y sobreactuar como se sobreactuó. Acá, todas las naciones que están discutiendo la recuperación de los rehenes se están planteando el fortalecimiento de las negociaciones y el alto el fuego y frenar a Israel. El principal obstáculo para la recuperación de los rehenes fue la política del gobierno israelí, de profundizar el acto de genocidio sobre la franja de Gaza. Así que es exactamente al revés. Si uno quiere respetar a la población argentina y buscar y recuperar a los rehenes, nada le tiene que meter en esto. Carlos, ¿qué tiene que hacer la oposición con respecto a esto? ¿Qué tiene que hacer la política desde la oposición con respecto a lo que está haciendo Milay? Antes que eso te quería hacer un pequeño comentario. no escuché que esté el segundo o uno de los segundos de la doctora Mondino. Sí, creo que sí. Está, creo que está. Sí, sí, sí. Llegó. Mirá, la oposición, el problema es que está tan segmentada que andás a ver toda la burocratización que hay en los llamados distintos espacios como para pronunciarse. Porque yo no he visto un solo pronunciamiento. Creo que es que no lo recuerdo quién lo hizo. Pero después nadie se ha pronunciado. Ni desde el Senado, ni de diputados, ni de ningún partido dijeron ojo con esta situación, vamos a hacer esto, un comunicado con respecto al conflicto. No apareció nada con respecto a esto. Claudio, nada. Bueno, yo soy parte de una fuerza política que tiene posición tomada respecto a esto y es la que estoy planteando. Está bien, pero digo, oficialmente, por ejemplo, el Partido Justicial dice a los diputados, la Cámara de Diputados, ¿por qué no lo hacen? Que tenemos una situación de orfandad política frente a una parte importante de la oposición fracasada, eso sin duda. Y eso es lo que explica la presencia de este suerte de gobierno que tiene una serie de estrategias absolutamente inadecuadas para la Argentina en términos de orientación y de la ausencia de definiciones que tendría que haber de parte de la oposición política para limitar esto. Bien, Pablo, si se reúnen las fuerzas de seguridad, si se reúne la policía, se reúne el ejército, se reúne la marina, si se reúnen todos, ¿qué decisión deben tomar con respecto a las amenazas concretas que hay? Mirá, yo creo que por lo menos van a tomar medidas preventivas, las medidas preventivas implica que reforzar la seguridad en las instituciones israelitas por un lado, las iraníes por el otro, más allá de lo que sucede con respecto a Rusia y Ucrania, también lo vienen haciendo, tiene que ver con una cuestión preventiva. Ahora, lo que tenemos que ver es por qué no se va a declarar si está a favor de uno o de otro, porque vamos a alarmar a la gente y no tenemos que alarmar a la gente, lo que tenemos que cuidarla. Por eso están los servicios de inteligencia, por eso están los informes, que muchos de nosotros carecemos de esa información, la carecemos. ¿Quién la tiene? La tiene el gobierno y el gobierno para mí está actuando en consecuencia. con respecto a los comités de crisis, habíamos hablado del comité interno por el tema de fuerzas de seguridad, de fronteras y demás. El otro comité habla de la pata exterior, o sea, el gobierno le dijo a Diana Mondino, comunicate con tus padres de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, de Israel, para ver de tomar acciones comunes. Ese es el comité que no se entiende hasta ahora, Carlos. Bien, ahora, esos países que vos nombrás, Vero, los países que están nombrando Fede son países que están alineados con una política como por ejemplo la de Estados Unidos, están alineados con este tipo de política también. Decir, bueno, hay que hacer esto, son países que están prácticamente con una posición tomada con respecto a lo que es la guerra en Medio Oriente. Ahora, vos creés que Emilei en este momento no está alineado justamente con Israel desde el momento que sacó su documento a favor de Israel, que sacó su DNI a favor de Israel. Entonces, ya la Argentina de por sí ya está involucrada. en una u otra forma ya está involucrada y yo creo que vamos justamente al apoyo total de Israel. Ahora, el tema pasa qué es lo que sucede con respecto a lo que vos contás, Vero, con respecto a esa situación. Toma esta decisión, toma esta iniciativa y dice, bueno, él analiza o no analiza a Claudio lo que viene atrás. Él no analiza, por ejemplo, si yo hago tal cosa, atrás de eso viene otra cosa. Claro, no sabemos tampoco. Él ya viene involucrándose. Sí, claro. Ya está involucrado. No es que ahora se involucra. Este comité de crisis podría ser una estrategia razonable en el marco de otra política exterior y de otras definiciones frente a una situación de alerta y preocupación, pero como lo que planteaban recién, hay que custodiar las embajadas, las instituciones judías, las iraníes o lo que fuere, como si uno en realidad tuviera una posición de neutralidad. Acá no hay neutralidad, acá hay sobreactuación. El resto de los países occidentales no ha sobreactuado el apoyo, ni siquiera Biden ha sobreactuado el apoyo a Israel. Le ha pedido a Netanyahu que retirara la ofensiva sobre Gaza. El alto del fuego ha sido la clave de la discusión para la recuperación de los reyes. Esto es lo que está pasando en el mundo y este señor hace exactamente todo lo contrario. Viene de ser premiado como embajador de la luz cuando está generando un contexto de absoluta oscuridad por una organización ultraconservadora y ultraortodoxa judía. Digamos, vuelvo a insistir, digamos, incluso desde una posición que yo no compartiría como es el alineamiento occidental que tiene este gobierno. La verdad es que hay otras maneras de tener una política en este sentido. Esto es un disparate lo que está pasando y vuelvo a insistir, estamos gobernados por una manga de dementes y de improvisados. Bien, Carlos. No, simplemente no sé si se ha rectificado o ratificado la disposición de que iban a cerrar todas las embajadas en la zona. No sé si la embajada en Israel, creo que esa no la van a cerrar. Hasta el momento sigue todas. Todas. Es más, de Irán hay 10 personas, 10 argentinos por... Es probable que ahora la traslade a Jerusalén directamente. De Irán salen las 10 personas, están haciendo todo... Como para no provocar. No, están haciendo todo el movimiento para sacar a las 10 personas que viven argentinas en Irán, las van a sacar de Irán y las van a trasladar a la Argentina. Esto es lo que está tratando de resolver Diana Mundino como canciller, obviamente, y también dijo aquellas personas argentinas y argentinos que vivan en el Líbano, en Siria, en Israel, en Irak, también van a estar en alerta para ver cómo se mueve y qué es lo que va a resolver Cancillería con respecto a esto. Ahí voy Fede porque Jessy está en la puerta del caso del gobierno. Jessy, tuyo. Bien, más allá de la llegada del presidente que fue uno de los primeros en llegar, nos confirman que llegó junto a Karina Milley, así que en ese sentido ambos bajaron del mismo vehículo. Bueno, se sumó obviamente Nicolás Posse posterior, Patricia Bullrich, Guillermo Franco, Mario Russo, Mariano Cuño Libarona, Santiago Caputo y Victoria Villaruel. Luis Petri va a estar conectado de manera virtual, pero va a estar presente, ya está todo dado para que en solamente siete minutos comience este comité de emergencia. Bien, Jessy, hay movimiento afuera, no es un movimiento casual lo que sucede en Casa de Gobierno, el domingo no están las puertas abiertas de Casa de Gobierno, el domingo, o un domingo, mejor dicho, no hay prácticamente movimiento, ni siquiera hay guardias en la puerta. ¿Qué pasa alrededor de la Casa de Gobierno? ¿Cuál es el movimiento en la zona? Bien, por un lado, bueno, destacar que de a poco está incluso empezando a garuar, realmente se refrescó bastante y más allá de esto que estoy mencionando, hay mucha seguridad, hay mucha gente que realmente se empezó a acoplar acá justo frente a Balcarce 50, la Casa Rosada, justamente para entender y saber un poco qué es lo que está sucediendo, porque claramente un domingo como hoy que de repente empiece a haber mucho movimiento en la Casa Rosada, no es algo habitual, así que hay mucho movimiento acá, mucha gente y muchos turistas que se acoplan acá entre las rejas, que da a Balcarce 50 para entender y saber, incluso nos vienen a preguntar si pasó algo, porque tampoco estaba por lo menos prevista esta reunión, fue muy a último momento, pero más que eso hay más movimiento y bueno, y sí se largó a sobra de eso también como para agregar como información. Alejandro, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con respecto, más allá de lo de la reunión del Comité de Crisis, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con respecto a la situación argentina o la posición argentina? Bueno, tenemos que mirar en primer lugar lo que está pasando y cómo terminó esta situación de hoy en Medio Oriente, ¿no? Irán atacó las bases militares, digo, para que quede claro, porque quizás mucha gente piensa que Irán fue y bombardeó todo Israel apuntando hacia todos lados, no, Irán atacó dos bases militares, una en una zona ocupada por Israel en los altos del Golán, que sería el terreno elevado de Israel de donde mira a los otros países, a los países enemigos, y atacó una base en el sur. Cometió daños parciales a esas instalaciones militares, hubo creo que uno o dos heridos civiles, nada más, y no hubo más daño, la mayor parte fue interceptada con ayuda de los aliados occidentales, incluso Israel minimizó el daño, dijo, acá no ha pasado nada, no pasó nada, vamos a ver cómo actuamos, en algún momento, no ahora, Irán va a tener que pagar por esto, pero por ahora veremos en el momento de cuadrono están Israel, Estados Unidos, bajando el tono a esta situación con Irán, porque incluso a Israel mismo no le conviene ahora una escalada con Irán, porque eso entorpecería su estrategia en Gaza, su estrategia geopolítica en Gaza, entonces lo que yo me pregunto en primero y para dar la respuesta, ¿entiende el gobierno la situación real del conflicto en Medio Oriente? Pues simplemente vamos, apoyamos con todo de una forma irracional, sin comprender estratégicamente lo que está pasando en este conflicto en Medio Oriente, sin ver y sin comprender la estrategia de Israel, la estrategia de Irán o la estrategia de Estados Unidos, creo que eso es lo que pasa, no lo está entendiendo y está haciendo estas reuniones de crisis, comités de crisis, por supuesto que tiene que resguardar las instituciones religiosas y de esos países en el país, pero no este nivel de sobreactuación o de irracionalidad en el comportamiento de un actor internacional, o sea, cuando un actor, un Estado, actúa en forma irracional e imprudente en este contexto mundial de beligerancia y de peligros crecientes y de tensiones y guerras, bueno, las consecuencias pueden ser muy, muy graves y peligrosas para el país y para sus ciudadanos, entonces, yo creo que la Argentina debe parar la pelota, el gobierno debe parar la pelota, informarse, conocer, aprender sobre la política internacional, porque esto demuestra que no están en conocimientos profundos de la política nacional y va hacia ahí pedir consejo a los que saben. Bien, Alejandro, déjame preguntarle a Claudio qué pasa con lo que dice Alejandro, ¿hay conocimiento en el gobierno realmente de lo que significa este conflicto o es solamente me tengo que alinear y listo? Por eso es que usé la palabra improvisación, hay mucha improvisación, hay falta de conocimiento, digo, más allá de las razones ideológicas, religiosas y económicas que pueden recomendarle un alineamiento a esta naturaleza, claramente hay un desconocimiento completo de la materia, es una barbaridad todo lo que se ha venido haciendo. La verdad que necesitaríamos un presidente que estuviera más preocupado emocionalmente y comprometido para armar comités de crisis, no para este tipo de cuestiones, sino para el hecho de que el hambre y la pobreza se duplicó en la Argentina. Tenés 7 millones de personas hambrientas, hoy pasaste de 7% a 15% de personas en situación de indigencia, pasaste de 41% de pobres a 56% de pobres, estamos arriba de 20 millones de personas, una canasta de pobreza está en 770 lucas para una familia tipo, digo, con sueldos que están en la mitad, entonces digo, esto es un disparate, que tengamos que estar discutiendo cómo nos cubrimos frente a una situación de esta naturaleza, frente al cuadro social de la Argentina, es un ordenamiento de las prioridades que habla de la improvisación, de la crueldad y de la banalidad, porque en el medio es informar su separación con Fátima Flores y demás, ¿no? Bien, bien. Y manipulación perversa, agregaría, te agregaría... Ningún problema, agregue nomás. Gracias a los dos por haber venido, Claudio Carlos, muy gentiles, gracias como siempre. Fede, estamos viendo el tema de la Casa de Gobierno, estamos ahí en vivo e indirecto, esto es lo que sucede, qué pasa con respecto a las personas que van llegando y quién falta en esa reunión. Bueno, recién acabamos de ver a Luis Caputo, Ministro de Economía, ingresar a la Casa Rosada, yo quería hacer una pequeña aclaración con respecto al papel importante que va a tener el primer Ministro de Israel, Benjamín Netayau, porque está cercado por el Frente Interno, recordemos que el año pasado quiso instalar una reforma judicial que la Corte Suprema de ese país dio de baja y que justamente días antes del ataque a Israel, el 7 de diciembre,